¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Porque somos la punta! ¡Echa iluminación! ¡Echa iluminación! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Echa iluminación! ¡Ahora sí! ¡Echa iluminación! ¡Gracias! 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 Los sacrificios se han hecho. Las ofrendas se han aceptado. Demos gracias a nuestra Pachamama por las bendiciones que nos ha dado para reunirnos otra vez en esta fiesta de venidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!